Hombres y mujeres somos iguales en la mayor parte de las cosas, pero también somos diferentes en otras. Y una de ellas tiene que ver con todo el campo del dolor y de la percepción del dolor. Donde hay diferencias, yo diría que más o menos importantes, que hacen que, por ejemplo, se les preguntó a 1.000 mujeres cuál era su estado de salud, de 0 a 10, y se dieron una nota media de 6,2. Se hizo la misma pregunta a 1.000 hombres y la nota media fue de 7,4, cuando objetivamente esas 1.000 mujeres vivirán 4 o 5 años más de media. En general, todos los sistemas relacionados con la supresión del dolor o con la percepción del dolor están más desarrollados los de la supresión en el hombre y más desarrollados los de la percepción en la mujer. Esto hace que nos encontremos con el dicho famoso de mujer enferma, mujer eterna, y con hombres que mueren con 55 y todo el mundo dice, si nunca tuvo nada, era una persona muy sana, estaba podrido por dentro y no estaba enterándose. Si quieres saber mucho más sobre nuestra metodología y cómo podemos ayudarte, escribe claves en los comentarios.